A veces, yo me pongo a llorar Porque tu carita no está y me siento ya muy solo Te miro y solo pregunto ¿Por qué me traicionaste y me engañaste con otro? Entre recuerdos y lágrimas Trato de ser consciente Que ya no volverás Fuimos un romance que está acaso Amar y perder es mejor que nunca haber amado Siento que yo me muero lentamente No va a haber otro que como yo te ame Creo que no entiendes Que esta situación me está cambiando A mí me está cambiando Oh, 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 oh Tengo la crema Tengo la crema Entiendo, quizá no supe amar Pero yo te tenía siempre como prioridad Tus recuerdos me dan felicidad Pero luego tengo que volver a la realidad Entre recuerdos y lágrimas Trato de ser consciente Que ya no volverás Fuimos un romance que fracasó Amar y perder es mejor que nunca haber amado Siento que yo me muero lentamente No va a haber otro que como yo te ame Creo que no entiendes Que esta situación me está cambiando A mí me está cambiando Ya no sé qué hacer Me tocó perder 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 Ya no sé qué hacer Me tocó perder